Hola chicos, hoy vamos a jugar Sky Wars. A ver, con dos. A ver, comienzo. Ay no, ya comienzo. Vamos, que comienzo, 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 comienzo. Aparte les iba a preguntar que ya tenía la capa de 30 o ya desbloqueó ya la 40 y después la 50. Hoy empezamos. Vamos. La, 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 la. Oh, ah. Vamos, que haga más esto. Ay no, no, no. Espérate amigo. Ahí voy, ay. Mico, espérate. ¿Por qué te aceleras? Oh. Espérame. Tengo el lobo acá arriba. A ver, aquí tengo estos pantalones. Oh no. Tengo una pechera increíble. Vamos. 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 Tengo una pechera increíble. Vamos. Vamos. Oye. Vamos. 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 ¡Ay, corre, 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 caballito! ¡Oh, no, no! ¡Patricio remando! ¡Rom, rom! ¡Ah, mamá! ¡Rom! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! A ver. No quiero que tengo algo, algo. ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Vamos, vamos! Creo que ya sé cómo. Vamos, cargar, cargar. Es que no quiere cargar clase. ¡Vamos! ¡Ah, ya cargó! Voy a subir aquí. ¡Talga! ¡Ay, mamá! ¡Ay, avienta! ¡Ah! ¡Ah! Una necesidad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le pasó, mi amigo? ¡A ver, vamos! ¡Ah! 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 Creo que encontré algo para... ¡Ah! Es que hay mucho. Voy a hacer algo. ¡Premísimo! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok, chicos, perdí porque quería armar el puente. Pero me caí y me voy a morir. Es que empiece. ¡Listo! Salto, 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 reina, reina. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos. Es que casi nadie puede ir. No quiere agarrar las cosas. y eso es el aparán no 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 tomo ¡Toma! ¡Amigo! ¡Ven aquí! ¡Toma! A ver... Voy a pelear. Voy a pegar el puente. ¡Ve a la velocidad de la luz! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Listo! ¡Holo! ¡Amigo, ya despierta! ¡Despierta! ¡Muy, ya despierta! ¡Muy, ya despierta! ¡Muy, ya despierta! ¡Amigo! que es fácil y sencillo. ¡Uno! Yo estoy sincronísimo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está alguien! ¡Encronzón! ¡Venga! ¡Aquí todos! ¡Un punto! ¡Toma! Fácil y sencillo. ¡Aaah! ¡La caí! ¡Aaah! 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 ¡Pero lo bueno es que mata a un nooo! A ver que cargue. ¡Ay, ya cargó! ¡Ay, mira mi casita tonto! ¡Uh no! Me voy a subir aquí. Dios. Venga. Venga. ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Mi amigo! ¡Oh! ¡No sabía que era mi amigo! ¡Está estrenísimo! ¡Amigo! ¡Está mi amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, mi amigo! ¡Mi amigo estaba supremísimo! ¿Cómo lo puedo hacer mi amigo? Tengo que hacer más rápido Vamos Que hacer más rapidísimo Hay que agarrar los cocos Y ya Vamos Vamos Una 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 Ah, no hay un tono Tengo que hacer Para mostrar Para mostrar Bueno, adiós Adiós, suscríbanse